... Soy mago ilusionista, tengo la suerte de ser de la región de Murcia... ...aunque habitualmente siempre estoy por ahí viajando con mi partener Maggi... ...pero para mí de verdad es un placer cuando actúo aquí en la región... ...en esta magnífica aula de cultura de Lacan... ...y ver cómo el público responde, cómo se llena... ...para verme siendo de aquí de esta tierra, siento algo muy especial... ...y por lo tanto me motivo más, tengo más responsabilidad de que todo salga... ...bueno, mi abuelo no era mago profesional, pero le encantaba la magia... ...yo desde pequeño empecé a sentir eso... ...cada vez que me veía por casa me llamaba y decía... ...¿qué tienes en la orejilla? ¡clac! ...me sacaba una moneda, un caramelo y después me lo daba... ...yo iba corriendo al espejo, me miraba y decía... ...¿cómo habrá conseguido hacer eso? ...lo que me gustaría saber hacer estas cosas para divertir a pequeños y mayores... ...pues bien, pues mi abuelo fue el que me infundó esto... ...de siempre me ha gustado, pero profesional desde hace 20 años más o menos. ¡Gracias! 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 ... ...